Cuénteme acerca de la visita que ha realizado a la región de los lagos en esta primera instancia como subsecretaria de turismo del presidente Gabriel Fonetti. Esta es una visita que parte hoy día y termina el domingo en la región de la Araucanía. O sea, voy a recorrer tres provincias, dos regiones. Y hoy día ha sido muy bonita. Partimos en Río Negro y con conversaciones también con la delegación regional primero. Con la gobernación regional y luego en Río Negro con cooperativas. Fue muy bonita la conversa porque fueron siete cooperativas que están trabajando por retomar oficios propios de la cultura huilliche-mapuche y nos contaban lo que están haciendo en hilandería, lo que están haciendo en gastronomía, lo que están haciendo con apicultura dentro de otras posibilidades. Y ahí, ¿cómo potencian desde esa articulación la mirada turística de la zona? La necesidad de contar con una imagen, saber y poder contar dónde queda Río Negro porque siempre están contando, no, no somos eso, somos los que estamos cerca de Osorno, por ejemplo. Fue un buen ejercicio. Habíamos otros representantes del territorio y autoridades regionales que nos permitió también entender cuáles son las mayores necesidades y sobre todo una mayor necesidad de descentralización, como bien lo ha dicho nuestro presidente. Luego de eso hemos tenido reuniones con la gestación gremial del turismo rural. Fue una reunión muy interesante porque nos contaron dónde están y además nos invitaron a una feria que va a ver el 2 y el 3 de octubre que va a dar cuenta de lo que hace el turismo rural en coordinación con INDAP, por ejemplo, acá en la zona. Y también parte de la petición que nos hicieron es cómo trabajamos de manera más coordinada entre el Ministerio de Agricultura, INDAP, con la Subsecretaría de Turismo por el potencial gigante que tienen, bueno, ustedes como provincia en particular Osorno, que tienen todo en una sola provincia. También una conversación con Caletas, cómo potenciar y cómo desarrollar más bien con la tremenda costa que tenemos el turismo de Caletas, 210 Caletas, solamente tiene esta región y ahí hay un potencial gigante que debe ir de la mano de lo cultural, lo patrimonial, lo gastronómico. Y después acabo de terminar dos reuniones dentro de la Alcaldía Osorno, primero con tres alcaldes, San Juan, Osorno, Puyegüe, mirando cómo hacer trabajo transversal que permita potenciar la zona en Norpatagonia, que me parece que fue muy, muy interesante cómo los ayudo y los acompaño en asegurar que avancen algunos temas que son relevantes. El primero, que es un compromiso presidencial, el paso, cuándo va a estar licitado de nuevo, el paso internacional, que va a permitir sin duda mejor apertura y desarrollo de la mirada turística en la zona. Y lo segundo, cómo mejorar el aeropuerto, que permita también el gran sueño y justo sueño de tener vuelos directos acá, directamente a la provincia. Entonces, ha sido una agenda intensa y terminé con un tremendo regalo. El alcalde de Osorno me invitó a acompañarlo en la entrega de los bonos de incentivo al retiro a 19 profesores de la provincia que estaban esperando y se fueron a jubilar. Tuve encima el honor de poder entregar dos de estos cheques a estos profesores con el tremendo reconocimiento que era. Entonces, partió una semana intensa, hermosa, muy potente y con el convencimiento de algo que yo ya traía, ¿no? Como esta provincia que es tan bonita y como esta región que tiene tanto potencial. Hay mucho por hacer y que tenemos muchas ganas de apoyar que eso así suceda. Entonces, ¿el compromiso es poder seguir apoyando a estas cooperativas, a las organizaciones para continuar trabajando y continuar también promoviendo el turismo en la región? El compromiso es potenciar las autoridades regionales y potenciar el territorio para que se convenzan de lo que ellos quieren hacer. Había muchos sueños en las conversaciones. Entonces, mi desafío de invitación fue, bueno, cómo esos sueños los concretamos en acciones concretas. ¿Qué necesitan ustedes que pase? ¿Cómo están articulados? Y después, cómo las autoridades regionales se hacen cargo de una buena articulación y conversación entre organismos del Estado para acompañar que las cosas pasen. Y yo estoy al servicio como subsecretaria de Turismo dentro de la cartera del Ministro de Economía para hacer que esas cosas pasen. ¿Por qué lo planteo de esta manera? Porque una de las líneas de este gobierno, con mucha claridad, es la descentralización. Nosotros, como subsecretaría de Turismo, estamos haciendo una estrategia de turismo descentralizado por cada una de las regiones en función de las temáticas, cómo potenciar el desarrollo turístico. El turismo, mientras más pequeño es el poblado, más grande el impacto que tiene. Y sabemos que eso es así. Y en la medida que haya más empoderamiento del territorio con las ganas de querer mostrar su comida, su cultura, su patrimonio, su historia, su naturaleza, sin duda, va a haber más posibilidades de poder invitar a turistas. Pero esto tiene que ir de la mano con infraestructura, desarrollo y gestión de los destinos, con articulación de los actores del Estado y con articulación también con el sector privado. Entonces, yo desde el centro, desde el gobierno, estamos a disposición de hacer que las cosas pasen, pero no somos quién para decir dónde tienen que articularse, cómo tienen que articularse y en función de qué. Hoy día un ejemplo de esto es la Casa de los Castaños en Río Negro, donde efectivamente es el territorio que se articula en torno a temáticas, desarrolla, cooperativa, postulan a fondos FIC. Estaba el alcalde ahí y me pidieron cosas súper concretas y específicas y ayudar a destrabar algunas cosas desde la zona centro, no desde el gobierno. Y ese es mi compromiso. Más que empujar a facilitar, apoyar y a potenciar que lo que quieren que pase en el territorio realmente pase en el territorio.